Hey, yo me llamo Wilson y Yandel W Y No hace falta Yo rompe discoteca Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Sube tu teléfono, sube tu teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Me llamas a mí, recuerda que yo Estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Me llamas a mí, recuerda que yo Yo estaré para ti a todas horas Mucha te llama mole, yo de ti tengo sed Quiero tocarte Quiero tocarte Enredarte en la red Pegarte a la pared Pa' devorarte Entonces suéltate Suéltate Lúcete, sedúceme Vamos, aprovechate Enciéndete Libérate y caléntate Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Tremendo piquete Mujer con flow de poca Mozart vete Baña con lamas que le metete Dete lo diecisiete Ella llama doble U pa' que trabajo No complete Esa mota salvaje Yo soy el jinete From Cuba, piquetúa, picúa Yo la cusco y actúa Dale como la escuela de nuevo pa' la fancúa Me dice en el oído Papi chula monta en mi la crua Se revuelca el pelo Se maquilla Llego en la peluja Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Mi gente es líder de Panamá Quiero que todo el mundo me levante la mano Sube la mano Sube tu teléfono Sube tu teléfono Sube tu teléfono en casa Sube tu teléfono Arriba Arriba 3, 2, 1 Del lado al lado 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 WSM Viviente con Yandel Wisin y Yandel